¡Aleluya! Hace cuatro años, comenzamos un viaje. ¡El rato, el mar! ¡El 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 mar! ¡Desde lo más profundo del Cosmos! ¡Renveca dentro de luces! ¡Miles de estrellas! ¡Y cientos de galaxias! ¡Hasta llegar a un hermoso planeta cargado de luz! ¡Aleluya! Al verlo, supimos que cambiaría el destino de nuestras vidas. Atraídos por una fuerte energía, ¡Llegamos a una gran ciudad! ¡Brillante como una galaxia! ¡A esta tierra la convertimos en nuestro hogar! ¡Y a ustedes, en nuestra familia! ¡Mega Mista! ¡New York! ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Aleluya! ¡Do you feel like so close!? ¡No se siquiera es un goble! ¡Ey! ¡¿Dónde están los latinos!? ¡No! 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 ¡No tengo mis vidas! ¡No lo veo! ¡No tengo miedo! ¡No tengo miedo! ¡No tengo quiero jemarir! ¡No tengo un amigo! ¡Suscríbete al canal!